Hoy se va a conocer el video del momento en el que hallaron a los cuatro pequeños desaparecidos en la selva colombiana. La televisión pública divulgó las imágenes que fueron grabadas por un teléfono celular. En ella se ve a los oficiales alimentando a los pequeñitos en la selva que se están recuperando en este momento en un hospital. Ellos se veían muy delgados en ese video. También hoy se supo por el padre cómo la madre de los niños sobrevivió al accidente aéreo. Sí, hay que aclarar que la niña tiene todo eso. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días vida. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, que ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe que es amor de papá como se lo demuestra a ustedes trayendo a mis hijos. Hoy los pequeños recibieron la visita de militares colombianos a quienes entregaron un dibujo de su permanencia en la selva donde aparecen acompañados de Wilson. Ese perro socorrista que todavía está extraviado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!